La pandemia, la pandemia somos nosotros, el virus de la lucha libre, gran pandemonium, hijo de pandemonium y pandemonium junior, somos una tercia, un concepto y una hermandad de la lucha libre, papá. A 100% nativos, nacidos en la lucha libre de abolengo de dinastía, esto y nosotros somos la pandemia. Mira, el concepto se creó ya desde hace muchísimo tiempo, esto ya viene de sangre de dinastía de mi padre, pero la pandemia nueva generación que somos nosotros ha empezado en el 2019 y ahí nos coronamos como campeones de tercias en Producciones El Vaso. Entonces, posteriormente llegamos a Neucalpan y nos volvimos a coronar como campeones de tercias. Así es que no lo olviden, la pandemia es doblemente campeones de tercias. Mira, pues el debut de la pandemia, bien yo lo recuerdo porque fue un jueves 17 de junio, llegó la pandemia a su nueva casa, a IWRG. Pues algo muy emotivo, muchas emociones, muchos sentimientos, pero la pandemia demostró y se quedó en el gusto del público. Eso es lo importante, pero muchas gracias por todo, IWRG. Pues mi debut aquí en la Arena Naucalpan, nuestro debut como tercia, como hermanos, pues la verdad la sentí que muy, muy, antes que nada con muchos nervios porque teníamos muchas ansias y muchas ganas de pisar Arena Naucalpan. Llegamos, la pisamos con una gran responsabilidad, un gran compromiso, pero bueno, creo que la base del trabajo, el esfuerzo y la constancia, el sacrificio que hemos tenido, pues nos hizo quedar en el gusto de la gente. Y hoy estamos en donde queremos estar, donde nos gusta estar y qué mejor con los campeonatos de tercias de IWRG, el Estado de México. Pues mira, yo creo que se siente muy bonito, sentimos, es algo satisfactorio, yo creo que para todos los luchadores que corren tu nombre y más de una agrupación, ¿no? De una tercia de nuestra hermandad, pues es muy bonito, yo creo que se siente muy padre, te lo imaginas, lo sueñas, pero cuando se hace realidad, yo creo que hay un choque de emociones. Mira qué ironía, la pandemia, como lo dice la palabra, fue un virus que atacó el mundo. La ironía, la pandemia, como lo dijimos, siempre somos hermanos y nos dedicamos por la lucha del medio ambiente. Tenemos un centro de reciclaje y también luchamos por un mundo mejor. Así es, ese es nuestro punto base, ahí estamos siempre los tres luchando por el medio ambiente, pero también nos preparamos por separado. Yo soy instructor personalizado e instructor de CrossFit. Así es, yo soy barbero, pero la hermandad siempre nos une, siempre queremos estar juntos uno del otro, siempre protegiéndonos, siempre cuidándonos y siempre estar al pendiente de la familia. Así que esto nos une y aquí estamos la pandemia. Mira, para la pandemia ganar el campeonato de tercias, pues para empezar, uno, es una gran responsabilidad. Dos, pues sentimos igual mucho, pues es un sueño cumplido, no es como una meta, no. Sentimos igual un crecimiento, por lo mismo de los campeonatos, pues te llega bastante trabajo. Pues yo creo que es un choque de emociones en ese momento. Yo creo que no, yo creo que pues nadie piensa dejar algo que ama, algo que quiere, pero pues el tiempo pasa factura, ¿no? Ahí es un deporte de alto riesgo, de contacto, hay lesiones y aún no habiendo lesiones de un alto riesgo, hay lesiones en los tendones, en los ligamentos, en las rodillas, en los codos, en la espalda, en el cuello. Entonces, pues yo creo que esa pregunta se la dejamos al tiempo, ¿no? Y el destino, porque pues uno como luchador profesional, yo creo que nunca piensas dejar lo que amas y lo que más quieres. Bueno, pues en lo personal acabo de pasar por un momento difícil, pues vengo saliendo de una lesión. Yo creo que sí, ¿no? En lo personal yo sí he llegado a pensar en el momento de decir, bueno, pues, ¿qué vale más, no? ¿No? Mi vida, mi integridad, mi familia o mi persona. Pero siempre volvemos, como dicen por ahí, siempre volvemos a donde fuimos felices, ¿no? Y yo creo que mientras Dios me preste vida, Dios me dé la fuerza, la salud, pues yo voy a seguir aquí porque este es mi sueño, esta es mi vida. Esto es lo que decidí ser desde que era yo niño. Entonces, mientras Dios me permita estar aquí arriba del cuadrilátero con toda mi gente, lo voy a seguir haciendo porque lo amo, porque lo gozo, porque lo disfruto, por eso. Pero de que pasa por la mente, pasa por la mente. Pero aquí estoy para todos ustedes y ahí pueden de menos, yo vine para el rato, señores. Yo en lo personal pues no he tenido fracturas, no he tenido lesiones muy graves, pero no, fíjate que es algo que amas y traes tanto en la sangre y tanto le dedicas todo tu tiempo. Porque te digo, nuestra vida es lucha, desayunamos lucha, comemos lucha, trabajamos, lucha, o sea, todo el tiempo es lucha libre. Pues no, la verdad yo no he pensado en dejar la lucha, queremos llegar más alto, más de donde estamos y pues la pandemia está para rato aún. Así es, más que nada porque mira, aquí pueden decir que hay tercias, que no, pero mira, se unen hoy, hoy luchan por separado, mañana lucha uno por independiente, meten a otro integrante. Por ejemplo, ahorita esta de la, ¿cómo? Hall School. Hall School, esa no sé ni cómo se llama, este, se acaban de unir, o sea, y creen que tienen la fuerza. Nada se compara, desde niños hemos entrenado, desde niños hemos estado arriba de un reyín. Esto, y como lo hemos repetido, esto viene de abolengo. Y a lo mejor no decimos nombres, pero sí estamos y queremos llegar con cabezas grandes, con personas que en verdad son de dinastía, personas que en realidad, que en realidad son tercias, que en realidad están unidos por sangre, por lo que sea. Porque nosotros, nosotros somos algo diferente a una tercia, a un concepto, somos algo diferente de la lucha libre. Pero claro que sí, tenemos proyectos individuales, ya sean campeonatos, máscaras, cabelleras, y pues vamos por lo que venga, las oportunidades que nos den, no las vamos a desaprovechar. Mira, solamente nos dividiremos para un objetivo en mente, y un objetivo claro. Por ejemplo, yo, ¿por qué no? Me visualizo con el campeonato de tercias, pero también el campeonato junior de juniors, porque soy junior. De ahí en fuera, creo que nosotros, nuestra mentalidad, nuestro objetivo, nuestras metas siempre han sido como hermanos, como tercia y como equipo. Entonces, que a nosotros nos puedan descomponer o separar, lo veo muy difícil, solo para metas, metas y objetivos que los tres estemos de acuerdo. Porque ya se la saben, la pandemia siempre está con ustedes, ¿por qué? Porque somos, somos la pandemia, somos la pandemia. ¡Gracias!